Bueno pues estamos aquí en otra partida de UHC Cleanup y pues vamos a ver si la podemos ganar en esta ocasión Vamos a ver que tenemos, ok, Filotred pues está bastante bien, está bastante bien Y aquí vemos como le hacen Cleanup a este pobre hombrecillo y pues nos quedamos las cosillas nosotros, ok Porque pues somos los ganadores de la Cleanup, así que aquí solamente es saber cuando hacer Cleanup y cuando ser Cleanupiado, ok Y saber cuando vas a ser Cleanupiado como ahora, a ver amigo, no quiero ser Cleanupiado el día de hoy Así que si puedes irte, pues sería mejor, así que pues miren aquí podemos creo que hacer una pequeña Cleanup Y pues parece que no, ya que este men trae Fire Aspect y yo no me he equipado la armadura amigo Así que te puedes ir para allá, si te puedes retirar pues yo te lo agradecería Y estaría bastante, que bastante bien, nos equipamos la armadura y pues ahora sí nos podemos pelear si queremos Pero bueno, aquí tenemos Fire Aspect también, así que es algo bastante bueno Y pues nada, vamos a ir a pelearle a este men de una forma impresionante, ok, perfecto Le hacemos ahí el 1v1, un poco de lo que sería pues, ok, pone Lava pero pues carnal No puede saber que nosotros no caemos en esa, ok, así que tenemos Speed Y Fire Aspect, ok, más Fire Aspect, perfecto, creo que nos van a hacer Clean, yo lo estoy presintiendo en este momento Así que pues hay que andar con mucho cuidado chicos Pero bueno, pues estamos aquí, vayan dejando su like si no lo han dejado Y comenten que quieren que suba al canal, ok, que tengo empezado a subir Clash Royale Así que pues tal vez lo suba amigos, amiguitos míos Pero bueno, vamos a poner esto aquí, vamos a tomarnos la Speed Y pues lo que sería esto aquí, no, aunque tenemos muy mala espada Mira amigo, esa experiencia es miaji, ok Pues podemos hacernos una mejor espada pero yo creo que le voy a tener que pelear a este men O sea, de armadura tampoco vamos tan mal Así que pues hay que intentar, eh, hay que intentar remontar esta cosa, ¿no? Ahí hay un vato, así que yo creo que nos va a hacer Clean Mmm, creo que se está juntando piezas, así que pues hay que andar con mucho, mucho cuidadito Ok Ok, perfecto ¡Oh! ¿Y qué les dije gente? ¡Wow! Increíble la jugada, Dr. García Pero bueno, también decirles que pues, este, estoy grabando con OBS Creo que ya lo habían escuchado, pero bueno Ahora vamos a poner esto aquí Eh, y pues geleamos, ¿no? Así que, pues ya saben, si quieren nominarme retos O sea, si quieren retarme a algo, que hago un reto aquí en UHC Cleanup Pues lo pueden decir O sea, ganar un UHC sin Clean, tal vez podría ser algo bueno Eh, ganar un UHC sin Clean, ¿eh? Sería chido, o sea, toda la gente debería hacer ese reto, men Sería como que muy raro ¿Se imaginan que un día todos, todos tuvieran ese mismo reto a la vez Y ya nadie hiciera Clean en esa partida? Qué hermoso sería, de verdad No, no ¡Oh, huevo! ¡Uy! No me quedé el healing, güey Que le den a la mierda ¡Holy shit! Ok, eh, tenía mucho healing ese men, ¿eh? Y no lo agarramos, men, qué mala suerte O sea, vamos a pelearle a este men, ¿ok? No, aquí viene la Clean, amigo Nos van a matar a los dos Por tonto polla Ok, cuidado Nosotros aquí, con mucho cuidado Nos vamos a andar, chavales Es que este men va a estar nomás viendo Para ver a cuando la Clean, ¿eh? Así que no nos conviene pelear Eh, a nosotros ahorita Filo 3 Ok, perfecto Eso era lo que necesitaba Creo que este vato... Miren, ¿what? ¿What? Parece que parece... En un momento pensé que estaban haciendo Crosteam, ¿eh? Pero bueno, ya me di cuenta que... Oh, creo que sí están haciendo Crosteam Amigos, estoy grabándolos Por favor, no hagan Crosteam Eh... Muchas gracias que me he encontrado Crosteam Y les digo que estoy grabando Me ven el rango y se culean Y... Y dejan de hacer Crosteam, ¿eh? Así que... Mucho ojo con eso Ok, miren Ese men, eh... Creo que... Hay que tener mucho cuidado con él, ¿eh? Mucho cuidado con este men, ¿eh? Que... Pega bastante... Bastante bien Pero yo creo que sí lo matamos Tiene Fire Resistance, ¿eh? Creo Creo que tiene Fire Resistance Y no es por el agua Esa parte, carnales Pero creo que no le afectan mis... Cuando le doy con el Fire Aspect Creo que no... No le da daño Así que tiene Fire Resistance, ¿verdad, amigo? Voy a ver si tiene Fire Resistance Sí, tiene Fire Resistance ¡Wow! Hay que tener mucho cuidado De que no nos vaya a hacer clean el otro Porque... Puede ser, ¿eh? Ok ¡No! ¡Qué mierda! ¡Ese men estaba muerto! Güey, neta te vas a ir para allá Para que... Güey, es que... Es que hay que ser meso, ¿eh? Es que hay que estar tonto, men De la cabeza Y espero que no sean los vatos Que creí que estaban haciendo cross team, ¿eh? Porque... Ya ahora es cuando... ¡Wow, men! Increíble, men Es que nos van a hacer clean, men Y aunque lo mate Me van a matar, men Torre a clean, ¿no? Así que... Yo creo que... Esto está perdido, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado Al menos que sean crostimos, ¿eh? Ok ¿Vale?